Buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital, yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de jueves veinticinco de febrero. La Secretaría de Salud informa esta noche de ochocientas setenta y siete nuevas muertes por covid con lo que suman ya ciento ochenta y tres mil seiscientos noventa y dos de funciones, repito la cifra, ciento ochenta y tres mil seiscientos noventa y dos de funciones. Reportan también esta noche ocho mil cuatrocientos sesenta y dos nuevos contagios con lo que llegamos a dos millones sesenta y nueve mil casos acumulados. La Cámara de Diputados cita comparecer el lunes al Auditor Superior de la Federación David Colmenares tras las irregularidades denunciadas en su reporte sobre la cuenta pública del primer año de gobierno del presidente López Obrador dos mil diecinueve. Esto ocurre después de que por la mañana el presidente pidiera a la Cámara de Diputados una investigación sobre ese informe que calificó de tendencioso y malo. Digo que ese informe de la auditoría representa una actitud politiquera y sólo beneficia a sus adversarios y como beneficia el presidente cree que beneficia a sus adversarios. Ordenó a la Cámara de Diputados que acató de inmediato la mayoría de Morena para investigar, para investigar el informe y al mismo auditor. David Colmenares, el auditor me aseguró que está dispuesto a que lo auditen, pero rechazó que vaya a renunciar. Yo no voy a renunciar. ¿Por qué voy a renunciar? Me dijo. Admitió que sí hubo errores en su informe, pero no mala fe, como dijo el secretario de Hacienda. Y que la auditoría no atiende intereses partidistas ni contra el gobierno. Advirtió, advirtió el auditor que los que tuvieron el error en la auditoría serán sancionados. Dijo que hacer las cosas bien en la auditoría resulta que no le gusta a nadie. No, no le gusta a nadie. Ahí están los senadores de Morena que exigen destituir de inmediato al auditor que va contra la ley y abrirle un juicio político en su contra. Dicen que fue elegido por el PRI, por el PAN, lo que es una mentira. ¿Por qué? Porque Colmenares fue propuesto por Morena y electo con los votos mayoritarios también de Morena. Tres ladrones asaltaron esta tarde una joyería de la Plaza Delta en la Ciudad de México, ahí en Viaducto y Cuauhtémoc. El gobierno capitalino aplicará a partir de hoy multas de hasta cinco mil pesos a quienes invadan el carril del Metrobús, pregunto. ¿Incluye manifestantes? El presidente comió hoy con empresarios y con integrantes de su Consejo Económico. Alfonso Rijo dijo, Alfonso Romo dijo que fue una comida de amigos. ¿De amigos amigos? ¿Por qué no se informó lo que se trató ahí? El presidente designó como embajadora de México del Reino Unido a la primera secretaria del Medio Ambiente, llevan tres, Josefa González Blanco, sin la misma que renunció a ese cargo en 2019. Fue la primera integrante del gabinete en renunciar. La CNDH ahora anuncia como si no hubiera otras cosas que va a reabrir el caso Colosio a la luz de lo que llamó nuevas evidencias y declaraciones de barrio Aburto, el asesino confeso y sentenciado de Luis Donaldo Colosio. Aburto fue sentenciado a 45 años de cárcel por el asesinato del entonces candidato presidencial del PRI, que este 23 de marzo cumplirá 27 años. El Consejo de la Judicatura rechaza que algún juez federal haya decretado la libertad del narcotraficante Héctor Luis Palma Salazar, alias el Güero Palma. Señaló la Judicatura que el oficio dirigido al fiscal de justicia de Jalisco que ha circulado es ajeno al poder judicial de la federación y que no existe resolución alguna que ordene la puesta en libertad del narcotraficante, que es lo único que faltaba ya. El presidente criticó en la mañanera este movimiento de redes que lo llama a romper el pacto, sí, el pacto patriarcal y retirar su apoyo Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena al gobierno de Guerrero por las acusaciones de violencia sexual. El presidente dijo que es una expresión importada y que se trata de una simulación sobre el feminismo, pero no dijo nada sobre las víctimas. La secretaria de Gobernación, sin embargo, Olga Sánchez Cordero, fue contundente. Aseguró que ningún partido puede tener como candidato a personas, dijo que tengan situaciones con un tema de violencia de género o de cualquier tipo de violencia, pero ahí está Morena, ahí está Morena con Félix Salgado Macedonio que lo va a llevar hasta el final. Detienen a este youtuber identificado como Rix, Ricardo González. Está acusado por la hija del compositor Kiko Castro de haberla abusado sexualmente. Fue ingresado en el reclusorio Oriente por tentativa de violación. Esta mañana la Fiscalía de Michigan acusó al exentrenador del equipo de gimnasia femenina de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Londres, John Gedder, de 24 cargos por abusos sexuales, físicos y verbales, por lo menos contra 20 de sus alumnas, 20 menores. Horas después, este sujeto se suicidó. La Fuerza Aérea de Estados Unidos bombardeó instalaciones en Siria utilizadas por milicianos respaldados por Irán. Es la primera acción bélica del presidente Joe Biden por parte de Estados Unidos. En ese momento el dólar interbancario se está cotizando. En el mundo ya está en 20,87. Ojo, ojo con esto. Hace cinco semanas estaba en 18,70. Ya se fue a 19,20. Esta noche se está cotizando el interbancario en 20,87. Más de dos pesos de devaluación y en Ventanillas esta noche se está vendiendo en 21,32. Esto en México. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es LópezDóriga.com. Y usted está informado. Gracias.